No estás solo, ni lo estarás, porque la radio viva está Transmitiéndote noticias, comentarios, diversión, las finanzas, los deportes, melodías y algo más Siempre algo más, siempre algo más, siempre algo más Porque la radio es para ti No estás solo, ni lo estarás, porque la radio viva está En tu cuarto, en tu cocina, en tu sala, en tu jardín En el auto, en la oficina, en las calles donde estés Siempre donde estés, siempre donde estés, siempre donde estés Porque la radio es para ti No estás solo, ni lo estarás, porque la radio es para ti No estás solo, ni lo estarás, porque la radio viva está Transmitiéndote noticias, comentarios, diversión, las finanzas, los deportes, melodías y algo más Siempre algo más, siempre algo más Porque la radio es para ti Siempre donde estés Siempre donde estés Siempre donde estés Porque la radio es para ti Porque la radio es para ti 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 ¿Quieres